Estamos en las mejores cocinas de Veracruz. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Jesús Martínez, gerente de Carranza Prime. El día de hoy nos tocó visitarlos y nos abren las puertas. Quiero platicarte, Jesús. Estamos en este programa que trata de dar a conocer la gastronomía que nos ofrece el bello puerto de Veracruz, así como las nuevas ofertas que hay en materia de gastronomía. Y la idea es visitarte y que nos platiques cómo surge este concepto. Sí, bueno, mira, el concepto es un concepto nuevo, es un concepto fresco. Tenemos operando a partir del 16 de noviembre aproximadamente y técnicamente esto nace de la necesidad de la marca Carranza, del tío Carranza, y necesitábamos sacar un modelo de negocio que te pudiera permitir tener mejores instalaciones, mejor calidad en el servicio y mejor calidad en los productos. Entonces, de ahí nace todo este nuevo concepto. Nosotros trabajamos una cocina mexicana contemporánea en donde a través de la cocina implementamos platillos que te hacen recordar. Es parte del recuerdo, del sabor de la abuela, del sabor de los barrios clásicos, ¿no? Entonces, realmente es a donde nosotros hacemos que todos nuestros clientes que vienen vivan la experiencia de Carranza Prime. Excelente, Jesús. O sea que podemos hablar de una oferta de comida regional. De comida regional y comida típica mexicana contemporánea, en donde conservamos las recetas clásicas de la cocina mexicana y lo presentamos en platillos y en herramientas que vayan a que viva la experiencia. Y ahorita los vamos a invitar a que conozcan nuestros productos para que los puedan conocer. Excelente, muchas gracias. Quiero dar nuevamente las gracias a nuestros patrocinadores de este programa. En primer término a Primark Marketing Digital y a Dijusa, proveedor de productos químicos de limpieza que ya tienes el gusto de conocer. Así es. Y pues vamos a pasar a cocina, ¿no? Para que preparen, digamos que los platillos insignia, ¿no? Claro. Parece bien. Adelante. Muy bien. Y bien, llegó el momento delicioso para que nos platiques, Jesús. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, mira, acá tenemos un artículo representativo y presentamos aquí unos esquites tradicionales con una mezcla de mayonesa y polvo de chiles con su respectivo camarón, que es una receta secreta de la casa. ¿Y por este lado? Mira, por este lado nosotros presentamos el clásico trompito estilo Bagdad, que es la carne árabe. Es una carne de cerdo condimentada con orégano, perejil y un poco de manteca virgen para conservar la jugosidad de la carne. Primero le damos, la metemos a un horno a 180 grados para que pueda tener una cocción ligeramente prolongada y uniforme y posteriormente le damos el sabor a asado en nuestra parrilla y lo montamos en este modelo único trompito de Carranza Prime en donde lo acompañamos ya con una salsa de chipotle y las clásicas cebollitas asadas que van acompañado con tortillas de harina. Oye Jesús, y observo que es una reproducción pequeña del trombo porque tienes la brasa encendida para mantener la carne, me imagino, a temperatura, ¿no? Mira, esto nos permite porque esto lo puedes tener en tu mesa 15 minutos, media hora, tres cuartos de hora y te permite tener la carne a temperatura y sin que tenga que estar reseca la carne, ¿no? Oye, pues qué bien se ve Jesús. Quería preguntarte, ¿están afiliados al programa Mesa Segura, verdad? Sí, nosotros nos regimos en base al programa Mesa Segura y también nosotros nos regimos a la norma 251 que es el manejo higiénico de los alimentos. Excelente, entonces la oferta a tus comensales es con seguridad y con los protocolos que se observan hoy día. Sí, claro, nosotros manejamos la parte del manejo de temperatura, género antibacterial, la sana distancia y en determinado momento, pues bueno, nosotros los invitamos a que vengan a conocernos si es que no nos conocen. Excelente, pues bueno, me resta nada más agradecer a los patrocinadores de esta cápsula Primark Marketing Digital y Vijusa Productos Químicos de Limpieza. Y nada más por último preguntarte, ¿cuáles son tus horarios de atención? Mira, nosotros trabajamos de lunes a domingo y estamos abiertos desde la una de la tarde y ahorita por tema de pandemia, abrimos hasta la una de la mañana. Muy bien Jesús, te agradezco la apertura y que podamos dar a conocer a los veracruzanos una oferta más vasta y muy sabrosa. Claro que sí, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!